Agroinformación, las noticias de interés para los productores de alimentos saludables de Almería en AgroRadio. Con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense. Agroinformación, con Miguel Ángel Santiago y José Antonio Escobosa, redactores de AgroRadio. Muy buenas, seguimos contándote la actualidad agrícola aquí en AgroRadio, la 103.0 de Tudial. Hoy, en Agroinformación, hablamos del segundo influyente del sector ortofrutícola en España de 2021. El fundador y gerente de Campojoima, Francisco Jesús Montoya Sánchez, ha sido elegido el segundo mayor influente del sector ortofrutícola de España en el año 2021, tras la votación realizada por la revista Mercados para confeccionar el ranking de los 10 mejores influyentes del sector agroalimentario. Se trata de la lista de referencia para los profesionales de la agricultura, que se publica en el mes de octubre y cada año se espera con expectación. El ranking lo encabezan Pedro Ruiz, presidente de la cooperativa La Palma, y le sigue Francisco Jesús Montoya, que es, por tanto, el primer armeriense de la lista. La política de Campojoima, sus proyectos son la responsabilidad social y dicen estar enfocados en aportar también un granito de arena en la construcción de una mejor sociedad. Este es su compromiso particular. Para hablar de todo esto, tenemos al otro lado del teléfono al agraciado y al premiado Francisco Jesús Montoya Sánchez, fundador y gerente de Campojoima. Bueno, primero, antes que nada, enhorabuena por ese reconocimiento. Muchas gracias, muchas gracias por llamar y por pensar en nuestra empresa y en mí en particular. Bueno, ¿qué representa para ti y para la agricultura este reconocimiento que se te otorga gracias a la revista Mercado? Bueno, significa que la empresa almeriense y la empresa ecológica estamos muy presentes a nivel nacional y a nivel europeo en lo que es la agricultura y en las verduras y lo que es el sector agrícola. El sector agrícola almeriense, un sector agrícola avanzado, un sector agrícola sostenible y para mí la provincia o el sector agrícola más importante de toda Europa. Y bueno, yo soy un pequeño grado de arena dentro de esta provincia que tenemos tan linda. Este año me ha tocado a mí y el siguiente año supongo que le tocará a otras, que están tantas buenas empresas que tenemos aquí en la provincia. ¿Qué legado te dejaron tus abuelos Carmen y Pepe para que tengas esta pasión y respeto por la tierra? Bueno, yo me he criado con ellos porque mi padre siempre ha trabajado. Yo me he criado con mi abuelo que fue fundador de los primeros venaderos de Níjar. Mi abuela es una mujer de estas trabajadoras incansables. Y bueno, siempre me han dicho que hay que apoyar a la gente, que hay que estar encima, que hay que apoyar a los trabajadores, que hay que construir, que hay cosas nuevas, que hay que ser novedoso y sobre todo respetar todos los sitios donde estás y todos los trabajos donde vas y respetar el medio ambiente, respetar la tierra. Porque mi abuelo siempre decía que hay que cuidar lo que te da de comer. Y en realidad lo que nos da de comer a casi todo el mundo es la tierra, nuestra tierra. Claro que sí. En 2004 apostaste por la agricultura ecológica y estos 17 años, menudos frutos han dado, ¿no? Al principio costaba, ¿eh? Sí, costaba un poquito. Cuéntame un poquito la... Es que lo ecológico, en lo ecológico al principio costó mucho. Un poco me decía, hombre Paco, ¿y esto qué es? ¿y esto qué es? Y los primeros cinco años, seis años de nuestra empresa fueron difíciles porque no teníamos suficiente mercancía, suficientes productos para llegar apenas a ningún lado. Era complicado y abastecer y empezar líneas de trabajo. Pero bueno, fuimos creciendo, abriendo líneas de trabajo con productos claves como tomates, pimientos, calabacinos. Hemos ido creciendo, estamos presentes en Europa, hemos abierto distribuidoras en Suecia, en Dinamarca, en Norte de Europa y estamos muy, muy presentes en toda Europa. Y bueno, eso ya da sus frutos y ahora la agricultura ecológica, los productos ecológicos, una realidad que ha llegado, que está y que cada día va a más y ahí estamos nosotros. en esa revolución europea de la agricultura ecológica que va acompañado siempre de sostenibilidad de proyectos sociales porque no se sostiene hoy en día, nada se sostiene hoy en día si no estás pensando en la sostenibilidad, en los proyectos sociales y trabajar la empresa desde una punta a la otra. Claro, todo esto va yendo a más ahora, 2021, pero en el 2004, cuando todo esto arrancó, ¿qué fue lo que te hizo esa chispita apostar por ello? Porque claro... Yo soy un apasionado de visitar los supermercados europeos, siempre he salido y cuando voy, mi familia siempre dice, oye, que vamos a este viaje, vamos de vacaciones. Y me digo, no, no, vamos a ver los supermercados. Yo siempre he sido un apasionado de ver los lineales de los supermercados. Turismo y supermercados. Había una pequeña línea que ponía eco y que había unas cajitas pequeñas y ahí estaba, ahí estaba y yo quería estar ahí, pensé que ahí tenía que estar y eso es lo que he ido trabajando. Has sabido crear un modelo de cultivo que es viable, que es medioambientalmente y económicamente maravilloso. Maravilloso, no te has concentrado solamente en el segmento y has ampliado también a muchas hortalizas. ¿Qué cultiváis? Porque dais de comer a 700 familias. Sí, cultivamos 34 productos. ¿Hay en nada? Todas las semanas del año, es decir, nosotros hacemos lo que es la gama de las verduras enteras, pepino, calabacinos, tomates, todas las semanas del año, yendo a distintas zonas de producción de la sierra. Cultivamos desde la playa hasta la sierra, para tener una idea. Entonces, cultivamos todo el año y ahora, bueno, ahora hemos empezado hace tres años una línea nueva que es el cítrico bio, con varias fincas muy bonitas, sostenibles, que tenemos limón bio, lima bio, pomelo bio, punquat bio, y bueno, vamos a ampliar también un poco el mundo del cítrico bio porque es algo que a nosotros nos va bien, que a Europa le va bien y que, bueno, que la empresa hace que tenga un segmento más y que siga creciendo poquito a poco. Francisco Jesús Montoya Sánchez, fundador y gerente de Campojoima, ha sido un auténtico placer charlar contigo y que nos cuentes lo que son los cultivos bio. Aquí el placer es mío, aquí tenéis la empresa para cuando queráis, ¿vale? Enhorabuena, Francisco. Un abrazo a todos. Bueno, ya sabéis que podéis seguir toda la información agrícola en nuestras redes sociales o en nuestra web agrodifusión.es, en el control de sonido a André Musnoy y a los micrófonos José Antonio Escobosa y este quien te habla, Miguel Ángel Santiago. Volvemos en nada. Has escuchado Agroinformación con el patrocinio de Semillas Surseeds. Semillas Surseeds, empresa obtentora de variedades de pimiento netamente almeriense. Siempre al lado del productor de pimiento para atender sus necesidades en los desarrollos genéticos de los cultivos de pimientos. Semillas Surseeds, investigación y desarrollo para el agricultor almeriense.